Rosa María Cifuentes está con nosotros, coach emocional, periodista, escritora, Rosa María, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlitos, bien, aquí, feliz, aquí, compartir con las personas la forma de guiarlos, y bueno, a ver cómo están estas relaciones de parejas que, como tú me comentas, se están matando, yo estoy atendiendo pacientes vía online, y sí, la cosa está súper fuerte en temas de pareja. Claro, porque esto, esta crisis, digamos, que te obliga, que nos obliga, perdón, a todos a estar en la casa, veinticuatro, no siete, en realidad, veinticuatro serán que treinta días hasta el momento, veinticuatro, van a ser treinta días, y si no más, ahí aparecen, pues, las, si todo va bien, la pareja sale súper fortalecida, pero si hay algún trapito sucio, algo por ahí, por arreglar, que estaba incomodando, pues, comienzan a salir los problemas, ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué hacer? Bueno, primero vamos a enmarcar el escenario de los tipos de pareja que tenemos en una cuarentena. Ah, perfecto. O sea, vamos a ponerles categoría para que la gente me pueda entender. Primero, Carlos, tenemos las parejas que ya iban mal, iban mal, pero se sostenían por temas de economía, por apariencias, o porque tienen hijos. Entonces, ¿Qué ocurre? En el caso del varón o la dama, escapaba de la pareja mientras se iba a trabajar, y llegaba a la casa y veía a la pareja por horas, ¿OK? Entonces, uno de los dos bandos puede haber hecho elementos de rencor muy fuertes. Entonces, ahora que tiene a la pareja instalado todo el tiempo, hombre o mujer, en la casa, está aprovechando para desfogar su ira y su rencor. Porque no te olvides que este tipo de parejas, uno de los dos se ha sentido muy abandonado, se ha sentido muy solo, muy sola, entonces, y ya cuando, ya cuando en una relación, ni el hombre ni la mujer quiere hablar, o uno de los dos siempre huyó de la conversación, significa que no está conectado emocionalmente con la pareja. Es más, me comentan algunas damas que estoy atendiendo, que la que de repente ellas han querido arreglar su relación con la pareja, pero ha sido peor, y solo solamente han comprobado que el varón o la dama ya estaba fuera emocionalmente, y han descubierto algunas que son engañadas virtualmente, y yo puse un post en el fanpage, la gente se rió muchísimo, pero fue muy asertivo, acerca de la infidelidad en tiempos de cuarentena, porque el hecho de que tu pareja no pueda salir, no significa que no se esté comunicando, se siga comunicando con la pareja que te ha estado siendo infiel, por ejemplo. Tenemos un segundo tipo de pareja, que es esta pareja donde uno de los dos tiene mayores problemas de ansiedad, mayores problemas de rigidez en la personalidad, ¿a qué me refiero? Por ansiedad, por cambios de humor, por depresión, por una serie de temas químicos que no han sido tratados, algunos varones o algunas mujeres son más rígidos, impacientes en lo doméstico. Hay algunas damas que nunca en su vida cocinaron, pero ahora no pueden tener el personal doméstico de casa, y están cocinando. Hay algunas damas que siempre le criticaron todo al esposo, porque si limpia, si no limpia, si la toalla, entonces ahora que todo está, están metidos, y que ellas son perfeccionistas, o son ansiosas, o viceversa, estas críticas se están acentuando el doble, y estas personas que tienen ansiedad, se están disparando en la actitud, en el tono, y la manera, que probablemente sea tan complicado, que ni siquiera puede atenderlas del todo, pese a que el estado puesto personal de salud psicológica, no pueden acceder a medicamentos por la receta, por temas de receta, ¿no? Porque te piden, te piden receta, el psiquiatra te pide una receta, o para ir a la farmacia. Y tienes otro tipo de parejas, que son las parejas que ya tenían vínculos distantes, porque no se veían mucho, y de repente eran parejas, ¿qué te puedo decir? Que por temas de estudio, maestría, qué sé yo, se veían una vez a la semana, o se veían muy poco, y ya la relación estaba fría. Ajá. Pues ahora terminaron de congelarse, ¿no? Y tienes también estos matrimonios, o estas relaciones de convivencia muy bonitos, donde realmente tú ves que esta pareja sí se está conectando, sí se cuida uno al otro, tú te das cuenta, es más, hay parejas que creo que se están reforzando, porque no todo es malo, porque se dan cuenta cuánto las quería sus esposos o su esposa, cuánto lo protegen, cuánto lo cuidan, la mascarilla, el tema, y que ahora están valorando cosas que de repente no valoraban en un amante, por así decirlo, ¿no? Entonces, el escenario de las relaciones de pareja va a depender de la comunicación, del nivel de cultura, pero también del nivel de humildad, porque algunas personas han tenido problemas con la humildad, y les cuesta mucho pasar la cuarentena a todos aquellos que tienen sufrimientos fuertes por temas más banales, ¿ok? Hay gente que está comiendo, que está, como dijo la ministra, que estuvo escuchando, hay gente que puede comer, que puede salir a comprar, que gracias a Dios no le falta lo lo suficiente, pero aún así está, lo está pasando fatal, porque no está manejando la frustración, no está aceptando con madurez ni humildad de que todos tenemos que darnos la mano y que esto es una lucha de país. Correcto. Hay llamadas telefónicas, Rosamaría. Perfecto, perfecto. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, qué gusto oírte. Qué linda, gracias, igual, gracias a ti por escucharnos. Ay, no, cari, tú eres mi amor platónico. Ajá, gracias, gracias, gracias. Oye, escúchame las mañanas en oxígeno, estoy de nueve al mediodía. Qué linda. Capitán. Bueno, ¿y cómo estás pasando esta cuarentena? Estoy con Rosamaría Sifuentes en la línea, ¿cómo te va con tu pareja? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Qué bueno. Yo llamaba porque, bueno, yo siempre te escucho, señora Rosamaría, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te está yendo? ¿Vives con tu pareja? ¿Estás casada? Yo no soy casada, soy soltera. Pero entonces no vives con la pareja, ni estás en contacto con él ahora personalmente, pues. Por ahora no, pues. Ya, pero bueno, digamos que en relación iba bien. Nos queremos, ¿no? Bueno, iba bien y ahorita están en comprensión. Sí, ahora que estamos, este, separados físicamente, creo que nos llevamos mejor. Bueno, bueno, pero mira lo que has dicho, nos llevamos mejor. Cuidado con eso, porque. Quiero que me entiendas, nos extrañamos más. Sí, claro que sí, claro, porque las parejas que se han estado llevando bien y que tienen una confianza se extrañan más. Claro, ¿cómo no voy a extrañar a mi gordis? ¿Ya? Bueno, me parece lindo eso, me parece lindo mucho más si te está escuchando, porque lo importante es que te cuide y tú lo cuides, aunque sea de manera online, ¿no? Claro. Y no es celoso, Carlitos. No es celoso, qué bueno. Entonces, hagamos un un FaceTime de a tres un día de estos. Sí, pues, Carlitos, porque otra cosa no se puede hacer, Carlitos, ya estás hecho. Carlitos, yo solo quería decirte algo, que espero que estés bien, que te protejas, que te cuides, porque tú estás expuesto, porque tú sales, que te cuides mucho, porque tienes hijos. Capital. Y ya todo esto va a pasar, claro que la situación va a cambiar bastante, drásticamente, pero esperemos que todo con positivismo vaya bien. Así es. Gracias, qué lindo lo que nos dices. Gracias, un beso, gracias. Un beso para ti, para toda tu familia. Gracias, igual, gracias. Buenas noches. Manuel, gracias, Sandra, qué lindo, gracias. Manuel, ¿cómo te va? Bien. Qué bueno. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ¿cómo estás pasando tú esta cuarentena, tu vida en pareja, cómo, cómo va? Mi vida en pareja, bien, este, justamente he cumplido el cuatro de abril, once años de matrimonio. Once años de casado. Sí. Qué bueno, qué lindo. Bueno, pero dime una cosa, como estás con la esposa ahí, tampoco puedes hablar mucho, ¿verdad? No, sí. No te hable, mamá, no. Sí puedo hablar. ¿Cómo te trata la dapa? ¿Qué tal? ¿Te estás portando bien? ¿Estás siendo útil en casa? ¿Estás sacando lo mejor de ti? ¿Cómo te va? No, sí, este... Capital. No nos veíamos mucho, porque yo trabajo en seguridad, casi doce horas o ocho horas, y mi esposa es profesora. Ya. Y ella cansada. Con treinta alumnos, colegio del estado, ya te imaginarás. Sí, claro que sí. ¿Y cómo te está tratando ella? Este... Bien, yo la comprendo, yo la entiendo que tiene trabajo por la computadora online. Ah, bueno, me alegra mucho y te felicito, porque si se estresa o algo, me imagino que ahora estás cocinando tú, estás ayudando más. Sí, más bien, este, yo... Bueno, este, como todos los hombres, este, yo no soy el único, este, yo no tengo miedo a decir, este, el problema, yo soy, este, yo soy, este, medicado psiquiátricamente. Ya, tú estás, tú tienes tratamiento con medicamentos, ojo, ajá. Sí, tomo cetanina. ¿Por qué? ¿Para la depresión? Claro, para la depresión. Y todas esas, fíjame, me, me, del coronavirus, me, me causa estrés, estrés, ansiedad. Claro, te ha afectado muchísimo. Sí, que ayer, ayer, me doblé la cabeza, ayer tenía, este, migraña y me tomé la mitad de un clonazepam. Y me eché, me echar a dormir, y ya me pasó después. Claro, sí, te recomiendo mucho, te recomiendo mucho, Manuel, que trates de, de, de ducharte con agua tibia, que trates de y hacerte masajes en los pies, consume más cítricos, trata de escuchar música instrumental, no veas televisión hasta tarde, cuando puedas respira por la ventana, si tienes un patio mejor, ya, pero el asunto es que no veas tantas noticias negativas, protégete mucho, y bueno, y agradece a Dios que estás en casa, que eres útil, rezar también te ayuda muchísimo, trata de hacer alguna actividad física en casa, y esto va a ir pasando, ¿no? Y igual, bueno, qué suerte que tu esposa tiene la, la bondad, la comprensión, que está contigo ayudándote, entendiendo, no te desesperes, y bueno, y te felicito por el valor de asumirlo y contarlo de, 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 de que estás en ese tratamiento. Gracias, porque es, es, es difícil contarlo. Este, yo voy a estar mi chica, mi chica Melanie. Ya, te alegra, te alegra la niña, te alegra. Bueno, cariños para ustedes, gracias, gracias. Chao, seis y cincuenta y cuatro. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches, ya, aquí con Rosa María Cifuentes en la línea también. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Y cuéntanos, Milagros, ¿cómo estás pasando la, la, la cuarentena en tu casa? Hola, ¿cómo estás, doctora? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en tu relación de pareja? Cuéntame. Hay un desfase porque nos está escuchando por, por la radio, seguro, ¿no? No, no, se está escuchando por su teléfono. Escúchanos por tu teléfono, no por la radio. Bueno, vamos con otra llamada. Seis y cincuenta. Hola, sí. Sí, ¿y estás? ¿Cómo te va en tu relación de pareja? Lo que pasa, bien, lo que pasa de que, ¿sabes qué? Yo estoy un poco como psicoseada, las noches no duermo bien. Claro. Te ha dado ansiedad. Sí, sí, demasiado, ya estos días no duermo bien. Bueno, te voy a explicar un poquito que tiene que ver con el tema. Ayer, ayer, hoy, y por dos días más, bueno, hoy tenemos una luna llena fuerte que mueve las emociones sentimentales. Hoy la luna llena está en Libra. Hoy en día, hoy día la gente se puede sentir un poquito hinchada del estómago, puede tener insomnio. Ayer estuvo muy fuerte esta luna ya entrando en llena. Entonces, trata de comer ligero, toma mucho cítrico, come fruta en la mañana, trata de respirar lo más que puedas, rezar un poco también, leer un poco, tratar de ser activa, y bueno, y trata de no pasarle esa mortificación. ¿Vives con la pareja? Sí, claro, vivo con mi esposo, acá está a mi lado. Ya, bueno, entonces, tranquilidad, mientras tú salgas protegida, tú siempre piensas que si haces lo correcto, hablas poquito, cuando sales, sale lo necesario, si no tienes que salir, no salgas, mejor aún, las cosas van a estar bien si hacemos caso a las autoridades. Y esa hipocondria que estás teniendo, que la tienen muchísimos pacientes, es comprensible, mucho líquido, mucha oración, pero también trata de que tu cerebro se refuerce con noticias positivas, también trata de aprender cosas bonitas, sácale el hub. Hay parejas que pueden jugar ajedrez, hay parejas que pueden hacer algo juntos, de repente tú en tu espacio, en su espacio, cocina, o sea, ¿me entiendes? Trata de hacer todo lo que tu corazón pueda, que te tenga animada y que te tenga muy conectada a Dios también. Tal cual. Sí, sí, claro, nosotros, este, con mi hija también a veces, eh, nos podemos jugar ludo, o este, casinos, todo eso, ¿no? Pero igual, te juro, todas las noticias, ahora es, es enfermedad. Bueno, elige, elige qué ver y qué no ver, eso también es mucha responsabilidad nuestra, ¿no? Hay cosas que yo, la verdad, ya, o sea, yo no necesito ya hacerme un masaje de dolor suficiente con el que tengo sabiendo esta situación, y en todo caso, elige qué, qué sintonizar, qué ver, eso también es, es cuidarse. Oye, un beso grande, milagro, gracias. Gracias, Carlitos, cuídate mucho, milagro. Gracias. Chao, chao, chao. Rosa María, gracias por esta comunicación, ya necesito cerrar el programa, entiendo que tus, tus libros están en, en audio, en versión audible, ¿verdad? En audiolibros. Uy, se fue, se fue el aire, ¿no? Ahí está. Hola, hola. Bueno, ahí está, no, 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 no le escucho. ¡Aló! No, ya se la llevaron. Bueno, se cortó la comunicación, algo pasó. Rosa María Cifuentes, busquenla en sus redes sociales, y ahí van a, van a, van a poder interactuar con ella. Gracias, Rosa María. Un beso. ... ... ...